El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, expresó sus condolencias a las víctimas y a sus familias. Informó que entre los cuatro menores sobrevivientes hay dos identificados guatemaltecos, que el tráiler tiene placas de Estados Unidos sobrepuestas para circular sin revisión y que los heridos fueron enviados a diferentes hospitales. Ahí los menciona el canciller.